por parte de los cuatro diferentes con pena te vas a casa después de 21 iguales y yo creo la última pero bueno conforme pasen los días pues estarás contento del partido pero al final me voy como pega triste pues por no poder para la final quedarte a un pasito de llegar a la final de San Mateo es una pena la gente ha estado animado todo el rato y eso y al final pues perder 21 tampoco es un resultado apuntado y eso y hemos hecho un buen partido Juan me ha ido de una barbaridad y la verdad es que con la voz probar con él bueno desde fuera luego hay que estar dentro bueno yo creo que el juego lo que doy no creo que pueda pedir más Juan me ha ayudado muchísimo quitándome muchas pelotas y bueno pues el líder no dirá lo mismo el líder que ha corrido mucho pero no te oyes el verano pues hay partidos de todo tipo pero yo recuerdo un verano de jugar tantos partidos y tan peloteos y tener que trabajar tanto todos los días antes pues igual había más 22, 8, 22, 10 pero efectivamente estoy tocando pero por lo que hay hay intentar llegar a la casa intentar descansar lo máximo posible y mañana pues venir otra vez bueno mañana viene a gusto también por fin se acaba por fin unos días para descansar espectacular ¿no? sobre todo al final ¿no? la gente de pie la verdad que aún perdiendo entonces parecía que habíamos ganado los cuatro y a ver que bueno que emocionante pero bueno ¿no? mucha gente joven viene a pasárselo bien tenemos que tener el respeto y eso es un importante que hay ambiente y si se ven desde afuera que viene gente pues se les enganchará más y nada buen futuro tienes tú ¿no?